Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. En el Estadio Fabricio Cabrera de Santander de Quilichao se está llevando a cabo la Copa Navideña de Fútbol Versión 2017. Una Copa la cual integra a toda la comunidad al son de un mismo propósito como lo es el deporte. Para nosotros representa mucho y más que todo para los lugares del Cauca, para mostrarnos y para venir a dar un buen espectáculo futbolístico como siempre lo hacemos cada año en esta Copa Navideña que es tan competitiva. Para irnos a divertir como siempre lo hacemos y para que la gente también se venga a divertir. Nos sirve a nosotros para también mantener el nivel futbolístico para cuando lleguemos a nuestro equipo llegar en óptimas condiciones. Espacios deportivos como estos sirven para que equipos que apenas están iniciando su trayectoria deportiva midan su nivel competitivo frente a equipos que ya llevan bastante trayectoria en el deporte. Andrés Felipe Tejada, director del Instituto Municipal para el Deporte de Santander de Quilichao, nos da a conocer cómo avanza la Copa Navideña 2017. Bueno, gracias a Dios estoy dando esta versión de la Copa Navideña con mucho éxito. Hemos contado con excelente participación de los equipos y pues podemos decir que tenemos una cancha en excelentes condiciones. Se le ha gustado mucho a los jugadores y esperamos seguir con todas las fechas que nos faltan. Estamos en los partidos a la 1 de la tarde y a la 6 de la tarde. Y invitar a toda la comunidad para que asista a este evento y disfrute del buen fútbol. Estamos viendo que asisten jugadores profesionales que juegan en la A, en la B y algunos jóvenes que están en su proyecto futbolístico. Que han sido en Selección Colombia y están en algunos equipos en los interiores. Entonces queremos que ellos se mencionen en el apoyo del público y invitarlos a este evento. Se está invitando a toda la comunidad quilichagüeña para que asista al Estadio Fabricio Cabrera y así pueda disfrutar de un buen espectáculo futbolístico. CNC Noticias Cauca